Tivo, dozo por ti, tu neosi Triste, me dejaste triste Con esta canción, lágrimas de amor Fuiste, quizá nunca tuviste Este corazón, lágrimas de amor Y te vas, y te vas No me queda nada Y te vas, y te vas No me queda nada Por qué no estás Dime No sé por qué te fuiste Antes de que muera ese amor Lágrimas de amor Viven, viven Los besos que me dicen Ya no creo en nada más Lágrimas, lágrimas de amor Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas Y te vas Gracias.